¿Qué es lo que ha llevado adelante el presidente Macri? Es la posibilidad de crecer en el empleo. Si Argentina no exporta, si Argentina no coloca sus productos en el mundo, en China, en Europa, en Rusia, en los lugares que son los mercados que compran y que permiten que ingresen dólares, no hay actividad para las pymes, no hay trabajo en blanco para los argentinos. El invento de un Estado benefactor, de distribucionismo vacío, en donde solamente el Estado provee todos los recursos, va a ser la Argentina planera. La Argentina de los planes y de los jubilantes. ¡Maldito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!